Más adentro de esos labios, bebé, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío, lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío, lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales a aguantar cuando yo te lo meto Operado a la teta, el miedo lo dejamos en la gaveta El abdomen está alerta, te lo juro que ese culo es de otro planeta Tienes más o más apretado que un coso Y entonces yo le meto rápido y furioso Y me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo, ya tú sabes, estoy celoso Pero una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como un tecato en el churi Y yo perreé a sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y qué pasó Me dejó pero se envició Le vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, güeputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal pero quiere que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue ella loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas Es que te pasas con esa foto Si el batuta fogata Te espero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Te voy a dar de lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo El reloj no tiene más tiempo Yo he estado de amor Yo le doy a lo que yo te haría Yo le doy a lo que yo te haría Sobido Sonido Ay, ay, ay De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta que... Tú me gustas así, natural Yo soy loco con verte bailar Mata la liga, pastilla normal Hacemos un video y nos vamos a pirar Baila morena, combinamos como mar y arena Tú te luces y luces y le prendas Tú mi like Espero que entiendas El ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas